hola vamos a comenzar con otro ejercicio el otro ejercicio es crear mi mundo al revés yo quiero montar mi paisaje pero al revés ¿cómo lo puedo hacer? todo al revés los colores al revés las formas al revés ¿sí? ustedes van a ver ahora un ejemplo el sol cuando vemos el sol a veces blanco, a veces amarillo pero ¿por qué? tiene que ser blanco y amarillo ¿por qué no lo cambiamos y hacemos un sol al revés? un sol verde quizás ya estuve pensando a ver, a ver la raíz del árbol ¿por qué tiene que estar la tierra? puede ser que la raíz del árbol se almente del aire y las hojas de la tierra así estamos creando un mundo al revés puede que exista puede que exista en alguna parte alguna estrella algún planeta que haya sal pero muy lejano muy lejano la tierra ¿ok? entonces vamos a dibujar un mundo al revés vamos a ver yo voy a dibujarlo ahora el sol voy a dibujarlo voy a dibujarlo de color se van a ver si voy a usar este tipo de plumón ustedes ven es plumón fluorescente para cambiar un poco de material y ahora voy a a alojar un mundo un paisaje al revés le voy a usar un mundo un paisaje le voy a usar un sol le voy a dar color un sol un sol de color morado si ya miramos la tierra el suelo naranjo el suelo naranjo el suelo naranjo con el naranjo ya ves y y las hojas del árbol van en el suelo y vamos a ver mmm ya se convierte las raíces el tronco y las raíces son de color azul y se inclina hacia el sol morado porque busca el azul de color morado veamos veamos ahora vamos a trabajar más las superficies y las demás colores ese es mi mundo al revés vamos a ver otro arco más técnico ya y y e pues algo al azul mi tronco buscando hacer la luz de color hacia la luz del sol color violeta o morado o color también es la banda es decir un color como violeta como muy suave ¿verdad? ahora me toca darle los contornos no no Gracias. Y tenemos un mundo al revés, me faltan las nubes, las nubes, las nubes, las nubes, bueno las nubes Podría ser un color rosado, pero ustedes van a observar de que voy a hacer las formas, como voy a usar las formas de las nubes, ustedes van a ver. ¿Ustedes vieron? Las nubes tienen bloques que son cuadrados, no son como mota en el codón o con forma guardada. Sino que son como bloques cuadrados, un mundo al revés, también. Vamos a ver otro bloque cuadrado acá. Y vamos a darle el contorno a la nube. Veamos. Ahí tenemos un paisaje de un mundo que no es muerto. Hemos creado a partir de otro mundo, pero todo es al revés, las nubes, los colores, las formas, la posición del árbol, ¿sí? Ahora ustedes pueden crear un paisaje al revés. ¿Estamos listos? Bien, comenzamos. Ahora sí. Bien, comenzamos. Bien. Bien.